Bueno, realmente hoy lo que hacemos es presentar, anunciar esta iniciativa en la que muchas organizaciones de la sociedad civil venimos trabajando ya desde hace más de un año y la idea es que en Buenos Aires, capital de Argentina y Argentina, que es el país que hoy día está defendiendo con mayor intensidad el principio de jurisdicción universal y la persecución de crímenes internacionales, como son los crímenes de lesa humanidad, sea el lugar donde se aprueben esos nuevos principios de la jurisdicción universal, esos mecanismos que traten de marcar unos caminos conjuntos para avanzar en los diferentes países en la aplicación. Esa es la idea y esperamos para ello contar con la experiencia de los mejores especialistas y que sea una iniciativa conjunta, como pretende ser, de toda la sociedad civil. Bueno, es apoyar, coorganizar, tratar de facilitar que el Congreso por la Justicia Universal salga de la mejor manera posible, es una expresión del compromiso que el gobierno argentino tiene, el Ministerio de Justicia en particular tiene, en la lucha contra la impunidad en Argentina y de manera global. Es una manera también de reconocer los aportes que la jurisdicción universal, que Baltasar Garzón en su rol de juez en España, también hizo a la lucha contra la impunidad en Argentina. En Argentina hace ya 20 años que justamente se está cumpliendo el inicio de la causa que él llevó adelante en España y que permitió que se comience a juzgar y investigar a los genocidas argentinos fuera del país.